¡Duro! 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 Así como lo pegas en la casa, güey. ¡Otro! 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 ¡No! ¡Ale, vente, señor! ¡Otro! ¡No tenemos basura! ¡Otro! 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 ¡Vente, docico! ¡El aplauso para Guerrero Junior! ¡Con ese mortal, vente! ¡Dos! 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 ¡Tres! ¡Otro! ¡Duro! 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 ¡En el hocico! ¡En el hocico! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ey ¡Ey ¡Ey! ¡Ey ¡Ey! 1, 2, 3 Y ahí está el ganador de la segunda caída ¡Golón!